Levante la mano señor ganadero cuando se me lo indique Voladito por ahí caporal, es todo listo Y le vamos a dar salida así como viene Me dicen los hombres abusados en el escenario Puerta, ya lo dijo ¡Ven que le bonito caliente! ¡Ahí está! ¡Chulado el espectáculo señores! ¡En los nuevos enrancheritos! ¡Ven a ser!